¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? ¿Qué es la libertad de expresión y el periodismo? Repito, consigna y voy muy en serio Ni se les ocurra ver, leer o escuchar a estos peligros públicos Stop Wall Street Wolverine, Willy Tolerdo, El Teatro de Will, Capitán Bitcoin Captercio, Doctrina Tricornio, Unaicano, Gabriel Araujo, Infoblogger o Un Tío Blanco Hetero Stop Evidentemente es un tuit hecho con sarcasmo Hecho con sarcasmo una manera de señalar indirectamente a los que yo entiendo que él considera buenos informantes Este tuit creo que ya ha sido borrado Luego puso otro diciendo, las personas que puse en el anterior tuit, ya sabéis, no seguirlas Y claro, vamos a repasar un poco quién es esta gente Porque algunos son viejos conocidos del canal Y yo creo que ya los conocéis Pero es interesante repasarlos Infoblogger, sabéis quién es Infoblogger, esta persona que ante la manifestación de Valencia por la Dana Dijo que todos esos que estaban ahí eran unos cerdos rojos Que nos estábamos aprovechando políticamente del desastre Luego tuvo que recoger cable, recogida de cable ¿Eh? Isaac, recogida de cable Hace cuenta de que también había ido gente normal a la manifestación Vaya por Dios Isaac, vaya por Dios Infoblogger, también conocido como el homosexual de Vox Pues él reconoce directamente que es homosexual Y que es afina Vox Y que ha ido de tertulia en tertulia y de vídeo en vídeo Difundiendo su discurso Además de una manera ciertamente beligerante A mí me llama con cariño pelo fregona Por aquí me decís que me ponga el pelo rosa No va a pasar De momento se va a quedar con el azul Pero gracias por el consejo Y es habitual difusor de vídeos propagandísticos Sobre sus ideas ultraconservadoras Y Isaac Parejo Que ya lo hemos visto aquí muchas veces Lo he traído varias veces para... O sea, vídeos suyos para desmontarlos Casi todos sus vídeos parten de dos premisas fundamentales La una es generalizar absolutamente De cualquier cuestión que tenga que ver con la izquierda Pues los progresos somos estos, somos aquellos Los rojos somos aquellos, etc. Y ha conseguido quejarse De que la gente de izquierdas generalizamos sobre la gente de derechas Va jugando allá dos bandas, ¿no? Te mete el insulto que te cagas Y luego se queja de que es que la izquierda insulta mucho Esa es la línea argumental de todos sus vídeos Y en general es un tío que yo considero bastante faltón Luego tiene momentos, tiene sus momentos buenos En los que habla con respeto Y en lo que se puede tratar con él Pero al menos la imagen que vende en redes sociales No es... no es muy buena, ¿vale? Y es que está muy claro cuál es su posicionamiento Es cierto, hay que decirse lo que ha confrontado A varios de estos buros ultraderechistas Que se han marcado con el tema de la dana Concretamente con el de Bonaire Con lo de que dijo Vito Quiles De que se estaba tirando ropa Que es una mentira Hay que reconocérselo Él es con el tema de los buros Es un poquito más riguroso O bastante más riguroso que el resto Pero es verdad que, bueno, está sesgado Lógicamente Hacia donde sabemos que está sesgado Luego está un tío blanco hetero También conocido como Sergio O al revés, Sergio Más conocido como un tío blanco hetero Que de hecho lo trajimos en el desmontando De la semana pasada Y bueno, es el reflejo del puro trampismo al writer Aquí afincado en España Con un discurso, oh sorpresa Nadie le extraña Muy antifeminista Y bueno, por lo demás Bastante liberal y yo el chico Pero bueno, tampoco lo diría Lo pondría yo como una fuente de información Como tal O bueno, es un divulgador de sus propias ideas Comenta la actualidad Pero no se dedica precisamente No es periodista Igual que Infoblogger No es periodista Aunque bueno Isaac Parejo, Infoblogger Tiene un periódico propio Que es La Bandera Que ahí pues sí que se dedica un poco a informar Pero no es el caso de un tío blanco hetero Que es más guerrilla cultural ¿Qué más gente cía tenemos aquí? Tenemos a Capitán Bitcoin Que bueno Es bulero profesional Agitador profesional Como bulito lerdo O sea, son cuentas anónimas De pura agitación Igual que Doctor Tricornio Que bueno Desinformación Muchas veces con contenido muy xenófobo Racista Y que tienen un gran alcance Bastante considerable Gabriel Araujo Que por cierto Fue miembro de Vox Y de Acte Oír Por lo menos Recibió un premio De Acte Oír Ya sabéis Esta asociación Fundamentalista Católica Tapadera Demostrado judicialmente De la secta paramilitar Y ultracatólica El yunque Y bueno Han contribuido a difundir Todo tipo de teorías conspirativas Sobre todo Con el tema de fraude electoral En el caso de Donald Trump Etcétera Wall Street Wolverine Ya lo conocemos Un ultraliberal de la hostia Y ha demostrado con el tiempo además Ser ultraconservador también Con... Bueno Ya habréis visto cositas de él Machista de la hostia Machista de la hostia Es increíble El discurso machista que tiene Un discurso también muy racista Ha contribuido a difundir Bastantes bulos O sea Una cosa Increíble O sea Cuentas de calidad Cuentas de lo que se dice De calidad Ya he dicho Pues seguirlas Que estos son mis referentes La falta de Roma Gallardo Y Rubén Chisbert Por lo que sea Pero que ahora Iker Jiménez Tiene que estar nervioso Tiene que estar nervioso Porque claro YNG Direct Un banco Una banca electrónica Ha retirado la publicidad De Horizonte De su programa que tiene En 4 Cadena de Mediaset Por precisamente Difundir desinformación Sobre la dana He dicho que No tiene nada que ver Con este señor Y bueno Esto podría seguir Aumentando Ahora está en un proceso De hacerse la víctima Le van a por mí Porque como digo La verdad Yo soy la víctima Y da igual Que yo traiga Auténticos Esperpenteos A mis programas A soltar mierda Porque bueno Pues esto es lo que se lleva Ahora Y esto es lo que voy a hacer Y esto es para mí El periodismo Todos pensamos lo mismo Iker Jiménez Estaba mucho mejor Hablando de Fantasmas Pero Decidió darle salto A cuestiones más políticas Con el tema de Horizonte Y evidentemente La está cagando Pero es lo que está haciendo Toda la gente de derechas Que se ha dedicado Al entretenimiento Politizar sus programas Ya ha pasado A Pablo Motos A Ana Rosa Quintana Susana Griso Y a este señor Porque claro Como en las calles No lo pueden pelear Como no pueden convencer En el tú a tú Tienen que utilizar Programas de máxima audiencia Pero claro Ni con programas De máxima audiencia Ni con influencers Con decenas de miles De seguidores Con un algoritmo Que les amplifica Ni con un fascista De cojones Dueño de una de las redes sociales Más importantes Del mundo Ni con millones Y millones Y millones Detrás Con partidos Fundaciones Lobbys Aldas Network Que compran bots Y cuentas falsas Y campañas de desinformación Etcétera Y con todo eso Pueden ganar Unas sencillas elecciones O sea que Adelante Que sigan haciendo El ridículo A más no poder Y Tiene bastante 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 pinta Por aquí decís Que Iker Jiménez Es nazi Decís en el chat Porque desde que escribía En el panfleto nazi año cero Dirigido por Enrique de Vicente Bueno No voy a catalogarlo Es que en verdad No me interesa Catalogar a este señor Ni catalogar a nadie A mi Lo que me importa Es lo que digan Y donde lo digan Y como lo digan Y lo que defienden Y como pueden influir A gente Con su basura Y eso es lo que Hace esta gente Emitir basura A más No poder Y desde aquí Lo vamos a seguir denunciando Y vamos a hacer Toda la campaña En contra Que podamos En contra De unos tíos Que dice Echar antisistema Que dicen Que les es censura Que dicen Que no se les deja Decir nada Pero ahí están Todos los días Con su programita De mierda Soltando basura Y bueno Y eso sí Dándonos mucho contenido La verdad Porque Los dos hilos En twitter Que me marqué Sobre Cuarto milenio Iker Jiménez Y Horizonte Han sido De lejos Mis mejores hilos En twitter La verdad Solo superado Por el ratio Que le hice A Infoblogger Con el tema De su tweet Hablando de la manifestación De la gana Pero es que al final Ellos solos Ellos solos Se retrata O sea que No nos dejan hablar Dijo en un programa De máxima audiencia Tal cual Si tenéis alguna Preguntita más De esto que ha pasado No tiene mucho más Lo de Iker Jiménez En lo que es No tiene mucha más historia La verdad No insultéis Por favor Vamos a hacer el favor Si puede ser Por aquí decís Infoblogger Y UTVH Son lo peor No creo que sean lo peor A ver Y San Parejo El problema Es que está Yo lo veo Muy radicalizado Muy Pensamiento en bloque Muy agresivo Hablando Y tiene que tener Un lado blandito Y hay que apelar a él O sea Hay que darle un poquito De amor también Aquí tenemos que dar amor A la gente un poquito Porque en el fondo Yo creo que esa gente Tiene que estar mal Con algunas cuestiones Y Sergio Bueno Sergio A ver Sergio tiene su más Y su menos Tuve una etapa En la que parece Que se estaba modelando bastante Pero Los últimos vídeos Que he visto Él Ojo eh Ojo Que Por cierto Mañana subiremos El desmontando De la semana pasada Donde hablábamos De un tío blanco hetero Os recomiendo Que lo Que lo veáis Y que lo compartáis La verdad es que Está funcionando Cada vez mejor Nuestro canal de youtube Y vamos a seguir Potenciándolo Así que Por aquí decir Los psicópatas No tienen lado blandito Mucho cuidado Voy a hablar ahora Un poquito Como psicólogo Con el tema De La gente que piensa Diferente a nosotros Y está convencida De sus ideas No tienen Por qué ser psicópatas Necesariamente O tener una personalidad Narcisista Necesariamente O sea Hay gente que está convencida De ciertas ideas Y que piensan Que eso es lo mejor Y van a por ello Por ahí hay un artículo Muy interesante Que habla de que Adolf Hitler No era un psicópata Era un ser humano Normal y corriente Con problemas Comunes y corrientes Solo que Pues bueno Se toman el lugar apropiado Con unos condicionantes Y con unas cuestiones Entonces No quiero decir Que Zaparejo Y Sergio Sean Adolf Hitler Pero que esta gente Son más humanos De lo que parece En realidad O sea Los problemas Van por otro lado Los problemas Van por otro lado Y al final Los discursos Hay que combatirlos Y hay que señalarlos Y la salud mental De la gente Es otra cuestión Que va completamente aparte La inmensa mayoría De los psicópatas Están invirtiendo en bolsa No están Haciendo vídeos En Youtube O sea No les preocupa Convencer a nadie De nada O sea que 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 Gracias.